Hola chicos de Drones Valera por acá les habla Juan Carlos Arauco piloto de Drones en esta oportunidad vengo a enseñarles como balancear las hélices de cualquier drone sigma para tener unos resultados de los videos sin gimbal o sin usar gimbal lo más estable posible y eliminar la vibración y el hello de los videos pero primeramente voy a explicar por qué sucede esto las hélices de estos drones voy a colocar como ejemplo el sigma x5c no vienen con el mismo peso bien sea de este lado no tiene el mismo peso como consecuencia trae una vibración para en esta oportunidad les voy a enseñar como calibrar las hélices o balancearlas de modo de que tengan el mismo peso bien sea de esta cara con esta cara vamos a usar materiales sencillos vamos a usar cinta adhesiva y puede ser un clip o palitos de como en este caso unos palitos de madera verdad o moldadientes como se le llama para tratar de equilibrar las hélices vamos a trabajar de la siguiente manera voy a colocar voy a introducir en el hueco de la hélice y ustedes van a ver como la hélice va a caer la voy a meter en este lado y en la parte donde está más más pesada ella va a caer por ejemplo aquí la parte que está más pesada es esta esta es la cara verdad podemos ver ahora que es lo que vamos a hacer este tipo cuando la cara esta pesa más verdad esto produce la vibración en el dron y los videos salen con el hello entonces si esta cara por ejemplo en esta parte dice B porque esto es una hélice tipo B yo le voy a colocar si esta pesa más entonces le voy a colocar con la cinta de cibu un contrapeso lo voy a colocar aquí entonces que vamos a hacer vamos a proceder a colocar con la cinta de cibu el contrapeso verdad colocamos más o menos una distancia que podamos cortar y si es posible hasta que llegue el peso exacto ya cortamos el adhesivo verdad con lo puesto por aquí y voy a voy a colocar el adhesivo de una forma que quede alineada a la hélice sin que no quede que quede de esta manera quitándole lo que sobre con una tijera que corte entonces esto me va a traer como consecuencia de que la hélice ya no se me vaya por un lado entonces voy a verificar de esta manera fíjense que ya la hélice no se va ¿por qué no se va? porque ya el peso de la hélice está por ambos lados igual y podemos verificar esta es la que yo acabo de colocarle el adhesivo fíjense ¿verdad? y esta es la otra hélice la que no está balanceada balanceada de peso balanceada de peso entonces es importante de que las hílices estén totalmente balanceadas fíjense como esta baja más por acá porque ahí está el problema voy a usar esta que más finita entonces busque la manera de que él pueda caer más por este lado ustedes le colocan el adhesivo en la otra parte donde pesa menos ya por ejemplo estas hélices ya están balanceadas ya tienen el adhesivo aquí y la calidad de los videos impresionante mejoró un 100% yo les recomiendo las hélices por ejemplo las hélices del SIGMA X8C para hacer unas tomas unas tomas diría yo estables yo les voy a colocar en el video en el próximo video un video realizado con el SIGMA X8C utilice una cámara una deportiva Sony Action Cam yo logré estabilizar esas tomas sin gimbal y hice un video de modo de que el drone con los joysticks verdad yo colocaba un poquitico más hacia adelante y el drone se iba solito y las tomas que hacía eran unas tomas estabilizadas y como van a ver en el video que yo realicé ahí ustedes van a poder darse cuenta de que con el drone SIGMA X5C y el drone SIGMA X5C ustedes pueden realizar tomas que les puede ayudar y les puede servir para cualquier tipo de trabajo se pueden hacer buenos videos se pueden hacer ciertas cosas pero ciertas condiciones aplican tienen que estar estables las hélices verdad y tienen que este tratar de que los videos que ustedes hagan verdad no tengan ese esa tembladera el gelo que se elimina este para finalizar les recomiendo verdad calibrar las hélices de las puntas usando cinta adhesiva y este las condiciones que se aplican para lograr buenos videos que no este una de las razones es que no exista mucho viento traten de buscar un este unas horas o unos momentos donde no haya viento y donde podamos colocar donde podamos hacer porque no tenemos GIMBA y evitar esos movimientos en la cámara bueno muchachos espero que cualquier cosa que tengan dudas pues no duden en escribirme en arroba dronesvalera me pueden seguir en instagram en arroba dronesvalera y por email pueden escribirme a dronesvalera arroba gmail.com entonces cualquier duda que ustedes tengan estamos para servirles y que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!